Una ciudadanía empoderada, aquí estamos nosotros, aquí estamos, estoy indignado, pero disculpe, entiéndame, entiéndame, estoy muy indignado, ¿sabe por qué? Porque anoche rompieron nuestros sueños de construir ese proyecto, de construir una escuela obrera, de construir una... La alcaldesa de la Municipalidad de Santiago mandó a... ordenó el desalojo de esto. Nosotros lo habíamos recuperado, lo limpiamos, lo limpiamos, lo limpiamos, pero usted es una autoridad, usted es una autoridad, usted es una autoridad. Esto es una... disculpe, pero esto es una... esto es una... esto es una vergüenza, esto es una vergüenza. Cuando nos estamos organizando, cuando nos estamos organizando, cuando estamos recuperando un espacio abandonado, así nos responden, así nos responden ustedes. Somos profesionales nosotros. Somos profesores, somos maestros, somos psicólogos, somos sociólogos. Representamos a esta comunidad, nos vemos en América. Recuperación comunitaria, eso somos, recuperación comunitaria. De acá, de la Comuna de Santiago, eso somos, eso somos. El profesor Gabriel Salazar también nos apoyaba. Pero cada vez, cada vez, cada vez, cada vez que nos organizamos, cada vez que nos organizamos, ahora que nos estamos organizando, ahora que nos estamos organizando, ustedes nos reprimen. Yo no lo he reprimido, yo no lo he reprimido, es que no, no me diré a mí. No, pero la orden, ¿quién dio la orden? Yo no he dado la orden. ¿Quién dio la orden? Pero usted es parte de una clase política, por favor. Yo no tengo que responder por lo que hace una determinada autoridad, yo respondo por lo que hago yo, por lo que hago en el Senado. Sí, pero usted es parte de un conglomerado político. Pero por eso mismo, yo le voy a hacer presente, pero no me reclamen más, ya no corresponde.